Porque aquí vamos a ver que gente está cantando y participando con campurones. Para ustedes, con mucho cariño. Para ustedes, con mucho cariño. La mente luna, la mente luna, mi botón de rosa, mi botón de rosa, mi vida preciosa, contigo tú, que está mi vida llenando el estilo, y aprende a amarte, mi mente luna, mi botón de rosa. La mente luna, la mente luna, mi botón de rosa, 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 mi bosa, 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 mi b regalé los ojos de rosa Miña preciosa La Pesa es miña, me tengo que ir con ser roja Cuando se sale que ir con ser roja La Pesa es miña, me tengo que ir con ser roja Miña preciosa No, 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 no.